Humberto López, vecino del Cantón, destacó en la producción de semillas certificada 2016 del Consejo Nacional de Producción. El generaleño rompió su propio récord establecido en el 2013, con una producción de 3.12 toneladas por hectárea, en comparación con 2.38 toneladas por hectárea hace dos años. Evelio Marín, jefe de la Oficina de Servicios Agropecuarios del Consejo Nacional de Producción en San Isidro del General, dijo que eso significa que López alcanzó 88 quintales de frijol en cada hectárea, lo cual es una producción casi única. Eso nos parece y estamos indagando a ver si no es un récord latinoamericano en productividad. Entonces nosotros estamos muy orgullosos, es un material nuevo que se llama tainí, es de color rojo, y esperamos que sea un boom para los próximos años, como frijol rojo, que le guste a la gente, yo ya lo probé, es un frijol muy bueno de caldo y de sabor y de productividad. Entonces estamos muy orgullosos de que el cantón tenga ese productor estrella. En este proceso el CNP acompaña a los productores. Incluyen varios factores, para mí el principal es que el agricultor tiene una mística altísima, él usa una frase y dice, a ver, y mira cómo me gusta mi sembrar frijol, y más cuando semilla. Además de que el CNP le da la oportunidad de que se hace un estudio de costos previo a la siembra, y se establece un precio que es muy atractivo para él, y entonces lógicamente que va sobre ruedas, no es igual que un cultivo cualquiera que tiene que entrar al mercado a competir con todos los demás, y con los grandes problemas que tenemos de oferta y demanda, esta es la idea de las celos que tenemos en este mundo. Este año el Consejo Nacional de Producción cosechó 233.5 quintales de semilla registrada en la región Brunca. Esa semilla de la categoría registrada será reproducida en la región Huétar Norte el próximo año, y esperan obtener 6.000 quintales de la categoría certificada, que es la generación utilizada en las siembras comerciales. En el primer año viene la compra, ya eso se lleva a una planta que tenemos nosotros en Barranca, ahí se seca, se lleva a la humedad indicada, que es de 13% de humedad, se acondiciona y se vende a la zona norte como semilla registrada. En la zona norte, básicamente en la parte de los chiles y Santa Rosa y Pavón, es reproducida por otros tipos de productores para sacar la certificada que es la semilla que le vendemos al público. La reproducción de semilla es un sistema de certificación y se realiza por medio de ciclos de incrementos. En Costa Rica, el sistema establece tres generaciones permitidas a partir de la semilla original llamada genética, como de fundación, registrada y certificada. El frijol es uno de los productos definidos como estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo, para el cual se busca aumentar la productividad. El frijol es uno de los productos definidos como estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo,